¡Gracias! 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 Hola amigos, mi amigos, hermanos aquí, hermanos. I'm Natalie Rancho, coming at you tonight. ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Muchas gracias por estar aquí! Natalie Rice se despide, mañana tiene bono y seguir así en todo el mundo. ¡Un fuerte aplauso Natalie! ¡Alicra! ¡Movaya! Gracias. A la banda, a la batería, un fuerte aplauso. Al bajo más fuerte. A la guitarra un poquito más de ruido. Al teclao vigrosmente. ¡Yé! ¡Adriana! ¡Al mamacha! ¡Adriana! ¡Al público que se dice que fue la gracia de la vida! ¡Movaya! ¡Gastez, Gastez! ¡Gastez, Gastez! ¡Gastez, Gastez! ¡Gastez, Gastez! ¡Movaya! ¡Gastez, Gastez! ¡Gastez, Gastez! ¡Movaya!